Si Dios me dio un don, es el de la emoción, Yuya. Yuya es una youtuber internacionalmente conocida y cuando leí esta frase me hizo considerar que realmente no solo tenemos un don, siempre tenemos muchísimos dones dentro de nosotros que en muchas ocasiones ignoramos o simplemente no los aplicamos de la forma correcta. Yo soy Patricia Tanuz, esto es Buena Vibra y te invito a que te quedes conmigo. Buena Vibra Pues muy buenos días, tengan todos ustedes que gusto poder estar transmitiendo un jueves más aquí en Buena Vibra, un programa en donde pues esa es la intención, compartir Buena Vibra, estar en sintonía con el universo, con Dios, con los ángeles y con todo aquello que nos hace sentir bien, con todo aquello que nos hace sentir a gusto con nosotros mismos y sobre todo con todo aquello que nos ayuda a desarrollar todo, todo nuestro potencial. Y hoy quiero pues ahondar un poquito en algo que me inspiraron Dios y los ángeles a hacer el día de ayer y que ya hoy está la versión masculina, déjenme decirles, en mi sitio web y es sobre el diario creativo. Y el diario creativo básicamente es un proceso que todos podemos llegar a desarrollar y que por supuesto nos va a ayudar a, uno, sentirnos bien con nosotros mismos y ahorita vas a ver por qué y dos, a desarrollar esa habilidad o ese don que Dios nos dio como es la creatividad. Pero vamos a entrar en materia con las clásicas definiciones, ya sabes que me encanta hablar de definiciones para que podamos tener el mismo concepto y podamos de esta manera ir desarrollando el tema. Y voy a empezar por una frase de Un Curso de Milagros. Dice Un Curso de Milagros Creer en algo produce la aceptación de su existencia. Cuando nosotros nos damos la oportunidad de creer, de creer en nosotros mismos, de creer en Dios, de creer en los ángeles, de creer en que voy a ser aceptada en ese puesto de trabajo o de creer en mi pareja o de creer en mi familia, de creer en una persona, de creer en una habilidad, bueno, va a dar pauta a que eso realmente exista, a que eso se dé, a que eso sea creado. Y me fui, obviamente, dentro de la investigación de esta palabra de creer. Creer viene del latín credere, que significa poner confianza en. ¿En qué? En algo. Ya sea un pensamiento, una idea, un sentimiento, una persona, en fin. Lo que significa es confiar en aquello, en lo que nosotros estamos depositando esa creencia. Y en esto se pone ya sea un afecto, se pone un ánimo o se pone eso que llamamos fe, eso que llamamos certeza como tal. La fe viene siendo eso, una certeza total y absoluta. Por ahí Osho dice que la fe es de los locos, así que seamos un poco locos por esta vida. Y bueno, partiendo entonces de que si nosotros depositamos una confianza en un pensamiento y nos vamos a que creer es generar justamente un pensamiento, una idea, de ahí nos podemos llevar a que en esa ley del mentalismo que dice que todo inicia en la mente, ese pensamiento que estamos generando, en el que estamos creyendo como tal, nos va a dar la posibilidad de manifestarlo, nos va a dar la posibilidad de crearlo. Por eso es que esa frase que por ahí circula en diferentes imágenes y en diferentes redes, que creer es crear. Y creer y crear tienen ambas un prefijo que es cree. Cree viene del sánscrito o está también definido desde el sánscrito que quiere decir hacer. Por lo tanto, creer en algo o crear algo es hacer que eso exista. Y si tú estás creyendo en que eres pobre o en que el gobierno nunca va a cambiar o en que nunca vas a poder conseguir el empleo que quieres, eso es a lo que tú le estás dando vida. No obstante, si nos vamos a la parte positiva, a la parte realmente creativa del asunto, vamos a poder empezar a creer que puedes tener una vida o que puedo, en este caso de forma personal, tener una buena vida o puedo crear esa nueva vida como tal. Por lo tanto, creer y crear, que tienen este mismo prefijo que es cree, que es hacer algo, me va a llevar a desarrollar mi capacidad o mi don justamente de la emoción. Cuando yo estoy consciente de que puedo crear, de que puedo dar vida a algo que realmente anhelo, entro en un estado de emoción positiva, es decir, siento bonito, ¿ok? Me siento bien con ello, me siento poseedor del poder de hacer eso como tal. Y, por lo tanto, voy a poder desarrollar esa capacidad de emoción, de la que te hablaba con la frase que abrí en el programa del día de hoy, que a fin de cuentas es un don. Tener emociones es un don del ser humano como tal. Y podemos también, a su vez, fomentar este hábito de creatividad. La creatividad no es exclusiva de solo algunos. De hecho, la creatividad es una cualidad que todos debemos poseer para poder estar en este plano físico. La creatividad va de la mano de mi capacidad de soñar. ¿Recuerdas que en algunos programas anteriores te hablé de tres capacidades humanas o tres cualidades que necesitamos intrínsecamente o rigurosamente para poder estar en este plano físico, que es la habilidad o la cualidad de la supervivencia, la del dolor, mi capacidad de dolor que me permite poner los límites correctos, y la habilidad o cualidad de soñar, ya sea dormido o sea despierto. Y dentro de esta cualidad del soñar está esa capacidad creativa, esa capacidad de poder crear, de poder hacer que eso exista. Y uno de los ángeles que también te estaba hablando un poco de su habilidad creativa, que nos puede ayudar en este proceso creativo, es Uriel Arcángel. Uriel Arcángel, al igual que muchos otros ángeles, tienen asignado una habilidad, una cualidad, una energía. De hecho, todos los ángeles son energía. Y una de mis escritoras favoritas, que suelo leer algunos de sus libros, que es Ina Segal, lo plantea como una inteligencia divina. De hecho, también dentro de la Kábala, incluso seguramente Ina consideró este término de inteligencia divina, a partir de sus lecturas cabalísticas. La Kábala plantea a la energía angélica como una inteligencia. Es como esa información inteligente que nos permite desarrollar algo. Y esos son los ángeles realmente. Los ángeles entonces, partiendo desde esta inteligencia, nos van a proveer de una capacidad, de algo, de algo que nos hace falta o que requerimos fortalecer. Y Uriel Arcángel es considerado el ángel de la creatividad. Uriel Arcángel nos puede proveer dentro de esa inteligencia, entusiasmo, emoción, emoción positiva, alegría, gozo. Nos puede dar equilibrio, nos puede generar un estado de tranquilidad por ayudarnos a confiar en nosotros. Y a su vez nos puede despertar esa capacidad de soñar, esa capacidad de imaginar, de ser creativos. Por ende, al momento en el que yo empiezo a considerarme creativo, empiezo a generar una confianza. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas la definición de creer, que es realmente depositar tu confianza o poner tu confianza en algo? Bueno, Uriel Arcángel nos ayuda a eso, a poner nuestra confianza en, ¿en qué? En primera instancia, en nosotros mismos. A poner la confianza en nuestra propia capacidad de creer y de crear. Y de ahí que ha surgido, a través de algunos comentarios que he recibido, sobre todo inbox que he recibido, de personas que han visto algunas cosas que he publicado, sobre todo en Instagram, sobre mis espacios que me doy. De hecho, déjame decirte que en mi agenda, cuando estoy agendando mis actividades de la semana, siempre pongo un espacio para mi creatividad, para fomentarme esa capacidad de soñar. Y en ello pongo simplemente espacio creativo. ¿Y qué me invito a hacer en ese espacio creativo? Pues ya sea leer, ya sea pintar, escribir, bailar, cantar, en fin, todo aquello que me gusta y que de alguna manera me lleva a generar algo, una emoción distinta. Por lo tanto, dentro de ese espacio creativo, una de las actividades que suelo realizar es trabajar con lo que se conoce como diario bíblico o diario personal. De hecho, este formato me lo obsequiaron, este formato de la Biblia que te voy a enseñar, me lo obsequiaron, dado que yo estaba trabajando en una Biblia normal, pues en una Biblia que puedes conseguir en cualquier librería y la persona que me la regaló tuvo a bien darme este obsequio que para mí es muy, muy especial y básicamente es un diario personal bíblico, ¿ok? Es de la Biblia, como tal. Tengo entendido que lo pueden conseguir por Amazon, ¿ok? Bien, si es que quieres adentrarte en el estudio de la Biblia. Y si no, puedes utilizar cualquier otro libro, cualquier libro que tengas tú a la mano. Incluso te invito a que puedas ayudar a tus hijos en un proceso creativo dentro de esta dinámica que ahora voy a compartir contigo con sus libros de texto. El límite del uso de este proceso creativo es tu mente. Y en la medida en que tú vayas poniendo en práctica este proceso, créeme que esa limitante que puede haber en tu mente se va a ir debilitando, se va a ir eliminando y vas a tener la oportunidad de incluso empezar a aplicar ese proceso creativo en otras actividades de tu vida diaria. Por eso es que es importante darnos ese espacio para poder crear, para poder creer en nosotros y crear lo que queremos como tal. Y bueno, dentro de las cosas que suelo hacer en mi diario bíblico, que de hecho lo último que hice fue pintar una imagen del principito como tal, que de hecho lo puedes ver ahí en mi Facebook, en mi muro, lo que hago es justamente lo que describí en el diario creativo que estoy compartiendo en mi sitio web. Seguir estos pasos. Y te voy a invitar a que tomes nota o que vayas al finalizar el programa a mi sitio web y entres en la zona de descargables, bajas del diario creativo, lo imprimas y te pongas en acción. Y reitero, no te limites. Ah, es que no tengo Biblia o es que no sé leerla. No importa. Agarra el libro que tengas a la mano. Ese libro, incluso a lo mejor un libro sobre desarrollo humano o un libro sobre reclutamiento y selección o un libro sobre ingeniería bioquímica. No importa. Lo que importa es que tú puedas tomar en consideración esas frases que te marcan, que te ayudan a crecer, que te ayudan a aprender algo y lo lleves a una imagen. Y te voy a explicar el por qué. Por eso es que decidí hacer este programa el día de hoy basado en ese diario creativo con Dios y con los ángeles. Bueno, te invito a que tomes nota entonces o que bajes el diario. Y vámonos entonces al proceso. El proceso son cinco pasos. Y estos cinco pasos los puedes hacer todos en un mismo momento, en el tiempo en que tú dediques a tu espacio creativo. O lo puedes ir haciendo paulatinamente a lo largo de la semana o a lo largo del mes incluso. Tú marca tus propios tiempos. El primer paso dentro de este proceso va a ser anotarlo. Y tiene una función importante el que tomes nota de ello. En este caso, bueno, obviamente estoy utilizando ejemplos de la Biblia. Puede ser, aquí tengo el libro de Un Curso de Milagros, que también es un libro que me inspira y que a su vez voy anotando algunas cosas. No he llegado a plasmar algunas imágenes, pero lo más seguro es que lo haga. Y tengo otros libros, obviamente en los cuales he estado trabajando también esta parte creativa. Pero bueno, reitero, lo que tú vas a considerar es cuál es esa frase que está moviendo, tu vida. ¿Cuál es esa frase que te lleva a desarrollar el tema que quieres desarrollar? Y por ejemplo, aquí está la frase que te decía hace un momento. Creer es, perdón, creer en algo produce la aceptación de que existe. Esto está en el libro de Un Curso de Milagros. Y marco esa frase. Por lo tanto, lo llevo a mi libreta de notas o lo llevo a esa hojita que diseñé para ti en el diario creativo con Dios y con los ángeles. Ahí voy a anotar esa frase. Puede ser también que lo esté viendo en una película. A lo mejor estoy viendo una película y en la película dicen una frase tremendamente reveladora para mí. Bueno, la anoto y la voy a llevar a mi proceso creativo como tal. Cuando yo tomo nota de esa frase estoy entrando en un momento de meditación. Es decir, estoy concentrándome completamente en lo que está diciendo esa frase. Y por lo tanto, me conecta con el mensaje, energía, emoción que está plasmado en esas palabras. Recordemos que las palabras en sí son sonidos silábicos que me van a generar un movimiento en mi ser a través justamente de la vibración sonora de ello. Por eso, Jesús, maestro que todos conocemos, nos habla mucho de la importancia de la oración. La oración genera un estado de vibración en nosotros que nos va a permitir generar un efecto físico y por supuesto físico en esta realidad en la que estoy. Al momento en el que yo tomo nota, al momento en el que hago este primer paso de anotar, entro en mi estado de meditación y puedo conectar entonces con la sabiduría que está encapsulada en esas palabras. Y la puedo llevar a mi interior. La puedo llevar a digerirla en mi interior. Y eso me genera un reto, una oportunidad, un objetivo, una meta, una decisión. ¿Ves la importancia de anotarlo? Porque al momento en el que yo lo estoy plasmando, lo estoy llevando ya a una práctica como tal. Bien, ese va a ser mi primer paso. Por lo tanto, date la tarea de tomar nota de esas frases que han sido importantes en tu vida. Incluso a lo mejor alguien en alguna comida te dijo una frase que dices, wow, esa frase es tremendamente reveladora para mí. Bueno, anótala y llévala a tu diario creativo. El diario creativo puede ser en un libro directamente que te des la oportunidad de romper las reglas del juego y dibujar en tu libro o puedes hacerlo en una libreta, en una libreta de dibujo, en una libreta rayas, en una libreta cualquiera y empezar ahí a generar tu diario creativo. Bueno, una vez que tú tienes anotada la frase que ya conceptualizaste todo lo que está inmerso, que ya lo llevaste a tu interior, lo digeriste, entonces sí vas a entrar en la segunda fase o en el segundo paso. El segundo paso es relacionarlo. ¿Con quién lo vas a relacionar contigo? Relacionalo hacia ti, hazlo tuyo. ¿Cómo puedes tú experimentar esta frase? ¿Esta frase está en tu vida diaria o esta frase quieres que esté en tu vida diaria? Y de hecho en el diario bíblico, perdón, en el diario creativo con Dios y con los ángeles, te estoy dando un ejemplo. Hay una frase de Jesús que dice yo soy la luz del mundo, por el mundo. Bueno, eso está hablando de una guía que es la luz. La luz es la inspiración, es la guía, ¿ok? Entonces vas a darle una interpretación de esos conceptos hacia tu vida, hacia tu presente, hacia lo que estás viviendo en el aquí y en el ahora. ¿A quién eres tú? ¿Qué representa esa palabra para ti? Y si no tienes un parámetro o no tienes un concepto claro de esa palabra, lo que te invito en este paso de relacionarlo es buscar definiciones, buscar puntos de vista sobre ese tema, buscar información. Sumérgete en la información porque de esta manera lo vas a poder hacer tuyo. Entonces, por ejemplo, en esta frase que decía que yo soy la luz para el mundo, bueno, o del mundo, en este caso es qué significaría para mí la luz. Para mí, Patricia, significa guía, significa inspiración, significa liderazgo, significa presencia. Bien, al momento en el que empiezo a darle un significado a esa palabra luz, wow, empiezo a sentir una emoción. Y cuando digo, wow, si la luz es ser guía y si yo lo estoy llevando a mí esa frase y digo, yo soy guía, wow, empiezo a sentir incluso como estoy viviendo esa emoción, la responsabilidad que conlleva esa frase y el reto que me implica llevarla a cabo. ¿Ok? Por lo tanto, si yo no me siento todavía luz para el mundo, si no me siento guía, si no me siento líder, si no me siento inspiración, necesito trabajar en ello y voy a considerar entonces que quiero que esa frase sea manifiesta en mi vida, se cree en mi vida como tal. Si ya me considero, si ya lo estoy viviendo, entonces a lo mejor puedo desarrollarlo de una forma distinta o puedo fortalecerlo o puedo conocer nuevas técnicas para ser un líder como tal. Por lo tanto, en este segundo paso, el relacionarlo es ver cómo esta frase se hace presente en mi vida, en mi vida actual, en mí, aquí y ahora. Bien, ya tengo todo el concepto, ya tengo todo el desarrollo de mi frase, ya busqué información, ya la tengo definida, ya incluso enriquecí esa frase, ya la empecé a experimentar, bueno, ahora la voy a personalizar. Al momento en que la personalizo o este tercer paso que es personalizarlo es empezar realmente a relacionarme desde mi aquí y ahora a ver cómo es que lo estoy viviendo o cómo lo quiero vivir, en dónde lo quiero vivir, en qué aspecto de mi vida lo quiero vivir, lo quiero vivir hacia mi relación de pareja, lo quiero vivir hacia mi relación laboral, lo quiero vivir hacia mi relación conmigo misma, hacia algún aspecto en específico, hacia alguna competencia que quiera desarrollar, bueno, lo voy a personalizar, lo voy a poner en el escenario en el que lo quiero como tal y a partir de ahí voy a poder empezar a formular imágenes en mi mente, imágenes que van a poder ser plasmadas, ¿ok? Bien, por ejemplo, en esta parte del ejemplo que pongo en el diario creativo con Dios y con los ángeles, que te estoy hablando de yo soy la luz, bueno, al momento en el que digo, bueno, sí, soy líder o quiero ser líder, ¿en dónde estoy impactando hoy en la actualidad? Lo estoy personalizando, lo estoy llevando a ver cómo lo estoy viviendo y lo estoy viviendo en este momento contigo, te estoy inspirando, ¿ok? Bien, de esta manera es que estoy ya consciente y puedo empezar a visualizar imágenes, por ejemplo, visualizo, me visualizo a mí dando alguna plática, algún programa o me visualizo publicando algo, me visualizo en ese contacto con las redes sociales, ¿ok? Por lo tanto, puedo empezar a ver qué imágenes se pueden incluir en esa personalización, en eso que estoy generando como idea. ¿Recuerdas creer? Bueno, estoy generando un pensamiento y estoy confiando en ello, como tal. Una vez que yo lo haya personalizado, una vez que yo tenga claro cuáles podrían ser las formas de expresión de esa frase en mi vida, entonces voy a pasar para el cuarto paso y el cuarto paso es dibujarlo y aquí seguramente va a haber muchas personas que van a decir, pero yo no sé dibujar, Pati. Bueno, no se trata de que seas un experto dibujante, se trata de que te atrevas a tomar un bolígrafo, un lápiz, unas acuarelas, unos plumones, unos lápices de madera y fortalezcas tu hemisferio derecho del cerebro, porque eso sí lo tienes. Quizá no tengas la habilidad para dibujar, pero sí tienes un hemisferio derecho que puede llevarte a la expresión creativa a través de las formas, de los colores, de las texturas. Y para ello, entonces, también existe la magia del internet, ¿verdad? y existen otros foros en donde puedas adquirir imágenes que estén vinculadas justamente con esa idea. Entonces, puedes bajar alguna imagen que para ti represente esa luz, ese liderazgo o esa palabra que ha marcado tu vida como tal y te vas a dar el permiso de plasmarlo. Quizá lo imprimas y lo copies, lo calques o simplemente lo recortes y lo pegues en tu diario. Déjate expresar, permítete ser en ese momento, permite que eso que llamamos niño interior también trabaje en este proceso y de esta manera lo vas a representar. De hecho, en la guía del diario Creativo con Dios y con los Ángeles, te invito a que utilices la mar de cosas. Puede ser stickers, puede ser pegamentos, pueden ser tijeras, gomas, este, imágenes que bajas de internet o imágenes de alguna revista. En fin, permítete ser a través de esta expresión creativa. Y, por supuesto, conecta con la emoción que te está generando el hacer ese proyecto. Porque el momento en el que tú estás conectando con esa emoción, ya sea de gozo, ya sea de esos nervios que te dan, ya sea que sientas alegría, que sientas plenitud, que te sientas feliz, bueno, estás generando una carga energética co-creadora. E imagínate entonces, si tú estás dispuesto a trabajar en tu liderazgo, que es una cualidad que se requiere laboralmente hablando, y estás pensando en esta frase, yo soy la luz para el mundo, dices, guau, siento emoción, y empiezo a plasmarla en un gráfico que para mí va a representarlo como tal, ¿ok? Y entonces, al momento en el que yo voy a estar plasmándolo con colores, con texturas, con formas, voy a empezar a crearlo, voy a empezar a darle vida. Por eso es que los mapas de sueños o estos cuadernillos de sueños que se llegan a inspirar a principio de año, tienen ese efecto de poderlo manifestar. La cuestión es que no lo dejes en un mapa de sueños y lo generes realmente como un hábito, un hábito que te permita saber que tú tienes ese potencial ahí adentro y que puedes sacarlo en cualquier momento. Bien, una vez que tú hayas hecho tu expresión creativa, dibujarlo, pegarlo, recortarlo, plasmarlo, bueno, lo vas a llevar al quinto paso y el quinto paso es aplicarlo. Porque una cosa es que lo dejemos aquí en el libro, una cosa es que lo dejemos en tu cuadernillo, en tu diario, en aquello que tú vas a crear como tu diario creativo y otra cosa es llevarlo a la práctica. Y en este punto, en el quinto punto es llevarlo a tu vida diaria, llevarlo a las acciones que realizas en el día a día. ¿Cómo es que vives ya después de haber tomado conciencia de eso, ese liderazgo o eso que tú has descubierto en esa frase crucial del libro especial para ti o de la película o de la persona que lo mencionó? ¿Cómo es que lo estás poniendo en la acción, en la práctica, en el día a día? Y, por supuesto, esto te va a llevar a empoderarte de ello. De esta manera vas a generar una confianza, una confianza en ti, una confianza en Dios que habita en ti. Hay una frase de una película que me encanta y que de hecho te hago un paréntesis de esta parte creativa que puedes llevarlo, reitero, a cualquier expresión. Yo trabajo con una agenda de papel. No me puedo sintonizar con agendas electrónicas porque me encanta plasmar las cosas en papel. Y uno de los hábitos que tengo para que me sienta contenta, motivada todos los días, alguien me decía ¿cómo le haces? Es por mi agenda. Mi agenda, que es prácticamente un diario creativo, lo trabajo una vez a la semana. Es decir, yo programo mi agenda un día a la semana y voy decorándola. Es decir, plasmo ahí lo que yo quiero experimentar a lo largo de la semana, ya sea a través de un verbo. Por ejemplo, he decidido trabajar con un verbo a la semana. Esta semana para mí fue el verbo avanzar. ¿Ok? Y entonces voy eligiendo un verbo y lo voy plasmando en mi agenda. Y estoy en un grupo, en un grupo aquí en Facebook que se llama Planner Chicas y somos personas adictas a las agendas, a la organización del tiempo y que también nos gusta decorar. Y entonces decidimos que esta semana iba a ser sobre alguna película que nos gustara y que hubiese marcado nuestra vida. Y yo elegí la película de comer, rezar, amar. Y en esta película hay una frase que dice Dios habita en ti como tú. Dios mora en mí como yo. En esta frase, la verdad es que es una frase que me marcó cuando vi, la primera vez que la vi y por ello la he visto muchísimas veces más. Siempre saco alguna frase que me motiva a hacer mi proceso creativo. Y entonces, regresando a este punto, cuando tú te permites expresarte, cuando tú te permites creer y crear, estás permitiendo que Dios, el Dios que habita en ti, el Dios que mora en ti, actúe. Y es mucho de la enseñanza que nos da también un curso de milagros. El milagro surge en la mente que está lista para ello. Y si la mente es creativa, la mente podrá hacer milagros. Porque para la mente entonces, no habrá límites o no habrá aspectos negativos que le impidan manifestar la gracia de Dios. Por lo tanto, que es importante que tú empieces a considerar varios puntos. De hecho, algo que te especifico dentro de la guía del diario creativo con Dios y con los ángeles es que quites esos pretextos o quites esas ideas que pueden limitarte como el no sé dibujar o híjole, no tengo la Biblia que tiene Pati o híjole, no tengo colores o no tengo lápiz. Siempre tenemos cosas a la mano con la que podemos nosotros generar un proceso creativo. Así que, date la oportunidad de experimentarlo y de ir llevando paso a paso este proceso, este proceso de expresión divina. también dentro de lo que es el diario creativo con Dios y con los ángeles, te estoy escribiendo una frase que está ahí marcada como una frase de inspiración, como una frase, como un decreto que te permita justamente conectar con la divinidad, conectar con la sabiduría de Dios y a su vez permitirte de esta manera también trabajar con la energía de los ángeles. Y la frase propiamente que es un decreto vendría siendo una especie de mantra que me permita de alguna forma poder establecer, reitero, ese vínculo o esa apertura para que la energía divina trabaje a través de mí. y estoy aquí entrando al manual del diario creativo que reitero, ya está en mi sitio web y lo puedes bajar, ¿ok? Estoy buscando dónde escribí la frase, no la encuentro, pero bueno, mientras sigo compartiendo contigo la importancia de poder trascender toda esta información hacia cualquier formato, porque de hecho hoy alguien me preguntaba, me hizo tres preguntas y una de ellas era que si solamente lo podía hacer con la Biblia, no, lo puedes hacer, reitero, con cualquier otro libro, lo puedes hacer incluso con los libros de texto y esto lo puedes llevar a tus hijos, de hecho me decía, ¿por qué solo mujeres? Bueno, porque había creado solo el formato para las mujeres, un formato muy femenino, ya está el formato masculino, para que también los hombres se inspiren y lo pueden llevar, reitero, a una dinámica con sus hijos, para que fomenten esa creatividad con sus hijos y de esta manera se vaya generando el hábito creativo, se vaya generando el hábito de saber que nuestra mente puede dar vida a todas aquellas cosas divinas que queremos experimentar y ya encontré la frase y la frase dice, amado Dios, amados guías de luz, estoy lista, estoy listo para vivir este proceso creativo tomada de la mano, estoy abierta y receptiva a su inspiración divina, guíe en mi mente, emoción y cuerpo a vivir plenamente este instante sagrado. Bueno, y eso lo podemos llevar a la parte masculina, reitero, como hombres pueden permitirse también ser guiados. Al momento en el que yo hago este decreto, estoy permitiendo que la energía divina, la energía de los ángeles, incluso la energía de Uriel Arcángel, empiece a trabajar a través de mí y yo pueda sentirme con la confianza, con la certeza, con la inspiración divina para poder crear eso, eso que es mi idea, eso que quiero co-crear, eso que quiero manifestar en mi aquí y ahora. por lo tanto, te invito a que visites mi sitio web www.patriciatanus.com en la zona de descargables y vas a darle ahí descargar, es un archivo en PDF que puedes imprimir y que puedes ponerlo a la práctica. Ahí diseñé dos formatos en donde tú puedes estar trabajando, el primer formato es para seguir el paso de anotarlo, de relacionarlo, de personalizarlo y de empezar a hacer algunos bocetos de aquello que tú puedes plasmar dentro de tu diario creativo. Y el segundo formato es para vivir el quinto punto que es, o el quinto paso que es aplicarlo. Y ahí lo que te pido es que hagas una lista, una lista de opciones o de espacios en donde tú puedas llevarlo a la práctica, en donde tú puedas ponerlo en la acción. Ahí está, está disponible y deseo de verdad que te sea de muchísima, de muchísima utilidad. Si lo vas viviendo, por favor, compártemelo, pon un hashtag diario creativo con Dios y con los ángeles para que vayamos creando incluso una comunidad con esta, con esta sigla, con este hashtag. Te invito a que lo subas ya sea en tus redes sociales como tal o lo subas a algún, algún blog que tú permitas, que te permitas crearlo y lo vayas compartiendo de tal manera que generemos este hábito reitero de ser personas creativas, de ser personas co-creadoras de este mundo. Y bueno, muchísimas gracias por todos sus comentarios, por ahí vi corazoncitos, manitas, deditos arriba, muchísimas gracias. Estoy viendo que están escribiendo, vamos a ver si hay preguntas, obviamente mandar los saludos correspondientes y reiterarles que el archivo de Diario Creativo con Dios y con Los Ángeles está ahí disponible en mi sitio web. Copquita Cortés, muchísimas gracias, Liz Torres, muchísimas gracias, Gietzi Cárdenas, gracias, Rosa Larcón, gracias, Ana María Meléndez, gracias, Estrella Espiritual, muchísimas gracias, Estelita, Francisco Alfonso, muchísimas gracias, Licia Torres dice buenos días, Karina Costa dice buenos días, también para ti, también, buenos días para todos, Carmen Pimentel, también muchísimas gracias, bendiciones para ti, Connie González, gracias, dice Francisco Alfonso, saludos amiga, bien guapa, por cierto, Dios te bendiga, muchísimas gracias, gracias de verdad, Tania Albarrán, muchísimas gracias, Anca Barbad, muchísimas gracias y vamos por esa impresora, genial, Paito, Estela, muchísimas gracias, a el, Ramán, muchísimas gracias, Patricia Cerón, gracias, Julio César Tobal, gracias, Nayeli Estudillo, gracias, a poner en práctica el diario creativo, Nayeli, Lorna Cabada, muchísimas gracias, Sara Guadalupe, Barragán, muchísimas gracias, Eva, la cuadra, muchísimas gracias, Karen Lidia, gracias, Sara Guadalupe dice, un día colorido amiga, abrazos de luz, muchísimas gracias, abrazos de luz para ti también, Karenina Flowers, un abrazo, y un abrazo a David, por favor, muchísimas gracias, Karen Lidia dice, un abrazo de luz desde Chile, un saludo a toda la gente hermosísima de Chile, a toda la gente hermosísima de Colombia, de Ecuador, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias, a la gente de Perú, a la gente de Guatemala, muchísimas, muchísimas gracias, de verdad, Carlos Figuini, muchísimas gracias, Yadinaba, muchísimas gracias, besitos para ti también, Gladys Rubio, muchísimas gracias, Juanito Candela, te mando un abrazo, gracias por estar conectado, a Ángela María, muchísimas gracias, Carla Manzano, gracias, mi querida Maribel López, gracias, Sara Ángeles, gracias, por estar conectada, Lucre Vázquez, gracias, Rosy Avizac, muchísimas gracias, Karina Álvarez, gracias, Juan Vargas, muchísimas gracias, Juan Estudillo, muchísimas gracias, Nancy Chander Caur, muchísimas gracias, Milton Or, muchísimas gracias también, por estar conectado, Alicia, gracias, Irene Sánchez, gracias, Blanquita Saavedra, besos y abrazos, hermosa, gracias, Claudia Raquel González, muchísimas gracias, Ivciara Spi, muchísimas gracias, mi querida hermana Flor Tanuz, besos y abrazos, hermana, gracias por estar conectada, Erika Jacome, muchísimas gracias, Luis Antonio García, gracias, mi querida Patti Locor, fotógrafa profesional, la recomiendo muchísimo, muchísimas gracias, por estar conectada, Yasmin Galicia, muchísimas gracias, por estar conectada, Sofía Maldonado, gracias, Vero López, muchísimas gracias, y en respuesta, un comentario que también leí, de Vero López, el diario es para cualquier edad, no hay límite de edad, desde que puedan tener, obviamente, la capacidad de anotarlo, de irlo relacionando, de irlo personalizando, de dibujar, y obviamente de aplicarlo, es que pueden utilizarlo, así que, no hay rangos de edad, Paoyas, muchísimas gracias, dice, Lizeth, ¿qué clase nos estás dando? Mil bendiciones, al contrario, muchísimas gracias, Carlos Salcido, gracias, Emilce Perilla, muchísimas gracias, Tita Hernández, gracias, dice, Emilce, saludos desde Colombia, nuevamente, muchísimas gracias, Tere Flores, gracias, mi querida Patti Locor, dice, estoy trabajando, gracias, perfecto, Raquel Leza, muchísimas gracias, gracias para ti también, Jazz Galicia, Karen Matos, muchísimas gracias, dice, Jazz Galicia, me leíste el pensamiento, yo no sé dibujar, generalmente, y regresando a estas limitantes, que nos ponemos, puede haber miles de limitantes, no tengo tiempo, es una de ellas, es que, ¿a qué hora? Generalmente me dicen, es que, ¿a qué hora te das tiempo? Bueno, si yo soy la dueña de mi tiempo, yo puedo administrarlo, y no importa que yo tenga, unas funciones, o una labor, yo tengo, obviamente, que trabajar, tengo que dar sesiones, tengo que hacer estas transmisiones, en fin, ese es mi trabajo, de hecho, como tal, por lo tanto, lo administro, y me doy un tiempo, un tiempo a la semana, es esencial, tenemos 24 horas al día, de las cuales, 8 las descartamos, porque en teoría, debemos de dormir, ¿ok? bien, y nos quedan, todavía, 16 horas, dentro de esas 16 horas, distribuye, 8 para ti, 8 son para trabajar, las otras 8 horas, son para ti, ¿qué haces con esas 8 horas? Si te las vives, en las redes sociales, o en el whatsapp, o en otros foros, de verdad, pondéralo, pondéralo, porque quizá, estés perdiendo, oportunidades, de vida importantes, y una de ellas, es desarrollar, tu capacidad creativa, si tú desarrollas, tu capacidad creativa, vas a poder, saber incluso, cuál es, tu propósito, de estar aquí, qué es lo que tú, vienes a compartir, al mundo, qué es eso, para lo que tú eres bueno, por lo tanto, dentro de esas 8 horas, que tienes para ti, para comer, para asearte, para todo lo que te compete, a ti, date un espacio, creativo, date un espacio, para estar en meditación, con Dios, y no hablemos, de la parte religiosa, sino con ese Dios, reitero, que habita en ti, que te hace ser, quien eres tú, por lo tanto, medita, date ese espacio, para ti, y empieza, a quitar, esas ideas, limitantes, como tal, Flor Duarte, muchísimas gracias, dice Flor Tanús, me ha pasado, que se me ocurre, algo muy bueno, y, diferente, diferente, pero, no lo apunto, y la idea, se va a otro, exacto, por eso, es muy importante, dentro de estos 5 pasos, anotarlo, ya que lo anoté, relacionarlo, cómo quiero que esté en mi vida, o cómo se está manifestando en mi vida, personalizarlo, aquí es, cómo lo vivo, cómo realmente quiero vivirlo, cómo lo voy a poder llevar a la acción, dibujarlo, poder plasmarlo, en una idea, en una imagen, como tal, reitero, puedes utilizar recortes, stickers, imágenes del periódico, de una revista, bajarlas de internet, date la oportunidad, no hay límites, como tal, bien, y, aplicarlo, hacer tu lista, ve, foros, donde puedas aplicarlo, donde puedas ser, una oportunidad de vivir, de vivenciarlo, y de esta manera, fortalecer tu confianza, Karen Matus dice, un poco tardecito, pero deseándoles maravilloso día, muchísimas gracias, Alberto Uyescas, muchísimas gracias, dice, Jazz Galicia, esto ya me llenó de emoción, me parece extraordinario, Mariana Martínez, muchísimas gracias, Paez Pérez, gracias, dice Ara García, Pati, he tenido maravillosos resultados, en poco tiempo, tan solo con el mapa de sueños, o con mi scrap, me parece extraordinario, de hecho, en enero, hicimos un diario de sueños, en donde, un cuadernillo de sueños, en donde fuimos plasmando, aquello que querían cumplir, los participantes, a lo largo del año, me parece extraordinario, que estén viviéndolo, dice, aún no alcanza a dimensionar, lo que podría generar, a través de esta herramienta, me parece extraordinario, pero, tengo la certeza, que sé, Norma Perla Reyes, muchísimas gracias, Gaby Mejía, gracias, Jorge Pizano, muchísimas gracias, Mariana Morales, gracias, Gaby Figueroa, gracias, dice, Karen Lidia, gracias, por tus consejos, muchísimas gracias, Anaide Saldaña, muchísimas gracias, Lucie Huerta, muchísimas gracias, Gaby Lascano, gracias, dice, Jazz Galicia, ya lo descargué, me parece extraordinario, y, lo pueden hacer, con cualquier libro, reitero, si tienen, de hecho, reitero, fomenten mucho, este proceso, con sus hijos, ahora que están de vacaciones, llévenlos a vivir, su diario creativo, con Dios y con los ángeles, para que conecten, con ese Dios, que habita en ellos, y obviamente, con sus ángeles guías, tomen esos libros, de texto, que tuvieron, a lo largo del año, que ya acaba de concluir, de su año escolar, y hagan un repaso, pero no un repaso tedioso, en donde tenga yo que estar, simplemente repitiendo las cosas, como periquito, sino, que realmente tomen, en esa materia, en la que no están, tan fuertes, bueno, vamos a hacer un proceso creativo, y llévenlos, a que dibujen, dentro del texto, hace poco leía, que hago con los textos, con los libros de texto, del año pasado, de mi hija, me da miedo tirarlos, o me da cosa tirarles, bueno, no los tiren, utilícenlo, para un proceso creativo, de hecho, pueden dibujar, miles de cosas, dentro de esas hojas, que están ahí, que tienen, que tienen algo escrito, pero que son útiles, no dejan, de ser, una materia prima, que podemos transformar, así que, háganla, de verdad, vivan el proceso creativo, y fomenten esto, con sus chiquitines, de esta manera, dejarán de estar haciendo locuras, pensando cosas inapropiadas, Yonibe Moreno, muchísimas gracias, Judith Mesa, gracias, Amparo Cruz, muchísimas gracias, Ana Laura Morales, saludos para ti también, bendiciones para ti también, Amparo, Lisset dice, yo tengo una libreta de notas, de todas mis ideas, pero, si yo lo pienso, hay más gente, pensando lo mismo, me ha pasado ver, mis ideas plasmadas, de otras, gente, en este caso, muchas veces, por el temor, o por, postergar, nuestro proceso creativo, hacemos que la otra persona, lo exprese, tengamos el valor, de expresarnos, tengamos el valor, de realmente ser, co-creadores de este mundo, y sacar eso a la luz, y ojo, hay algo también, bien importante, este proceso creativo, no, seguramente habrá otras personas, que lo tengan en su mente, y que lo lleven a compartir, pero, cada uno lo vemos de forma distinta, cada uno lo vemos de forma distinta, porque somos únicos, irrepetibles, indivisibles, e infinitos, entonces, si a alguien, si le ocurrió construir un carro, que tenga, que se alimente de agua, seguramente alguien más, lo va a tener en su mente, y lo va a llevar a la práctica, pero los autos, van a ser diferentes, los proyectos, siempre son diferentes, de hecho, si ahorita les pidiera, a todos los que están conectados, que dibujen una flor, la van a dibujar, de forma diferente, porque somos seres únicos, irrepetibles, e irrepetibles, e infinitos, por lo tanto, demos la oportunidad de crear, aunque la idea la tenga otro, yo voy a ver como expreso esa idea, para ver cómo yo la conceptualizo y empiezo a tener entonces y confianza en mis ideas como tal porque son únicas así de fácil así que a trabajar en esas en esas maravillosas ideas hilda y yo ya ya rico muchísimas gracias sarita jerez gracias evita montiel gracias diana samarra gracias omar gutiérrez muchísimas gracias y reitero a toda la gente que está conectada y que no puedo ver quiénes son muchísimas gracias a toda la gente que se va a conectar posterior a este programa también muchísimas gracias por favor de verdad compartan los vídeos y compartan los con la intención de expandir esta conciencia o de expandir este hábito creativo y cada vez seamos más las personas que confiemos en nosotros mismos y que podamos ser co creadores de una vida plena de una vida en armonía de una vida en comunión con dios que mora en ti y en mí y con los ángeles que son esa inteligencia divina que nos ayuda a co crear y para ir cerrando y cerrando también con este punto de uriel arcángel te invito a que medites con él puedes trabajar previo a tu proceso creativo simplemente diciéndole uriel arcángel hoy es mi día de proceso creativo y quiero que me empieces a inspirar para poder plasmar aquello que quiero co crear aquello que quiero vivir en mi aquí y ahora en mi perfecto presente y permítete ser inspirado recuerda que lo he comentado en otros programas una vez que tú pides ábrete a recibir ábrete a vivir la experiencia de recibir esa guía divina de los ángeles y de dios mismo y bueno yo te voy a dejar por el día de hoy recordándote que el diario creativo con dios y con los ángeles está en dos formatos formato femenino muy femenino por cierto y formato masculino que también está con esas imágenes que se sienta cómodo el caballero para trabajar en su diario creativo está en estos dos formatos está en mi sitio web www.patriciatanus.com ahí lo puedes encontrar en la zona de descargable hay otros archivos que también puedes descargar te invito a que los los consultes veas cómo pueden funcionar en tu vida y por supuesto lo vayas experimentando y reitero si lo experimentas públicalo ya sea en tus redes sociales como tal o en tu blog con el hashtag diario creativo con dios y con los ángeles y pues bueno yo te voy a dejar el día de hoy ten un extraordinario fin de semana por supuesto nos estamos viendo la próxima semana con más programación y pásenla bien bonito yo soy patricia tanús y la luz sea con ustedes bye bye y 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 ¡Gracias!